¿Qué tal? Artistas y artistas del mundo Soy Dani y este es un capítulo más del curso de dibujo hiperrealista Y en este capítulo vamos a aprender a cómo dibujar piel hiperrealista con lápices de colores Utilizando tres fases de pintado Cabe recalcar que tuve que crear una nueva manera de pintar Para podértelo explicar paso a paso y que no nos perdamos en el proceso Y estoy casi seguro que te va a encantar Para iniciar puedes descargar la imagen que te dejé aquí en la descripción Que está cuadriculada para que puedas dibujarla perfectamente Fase número 1 Volumetría con tritono Vamos a darle Antes de iniciar quiero contarte que en este video te mostraré Cada color que uso y sus equivalentes con las demás marcas Y si observas bien los Faber-Castell Te menciono policromos y los escolares Aquellos te darán un resultado muy aceptable si no posees colores profesionales Y a tu izquierda podrás observar qué porcentaje de presión utilizo con cada capa de color Me encantaría saber en los comentarios qué te parece esta ayuda visual Como primer paso debemos aplicar una ligera capa de este tono sobre todo el rostro Respetando las luces, suavizando cada vez más y más conforme te acercas a un punto de luz Una vez aplicada la capa de color debemos extender y acentuar el tono con el difumino o blender Para así ir evitando la saturación de color Ahora aplicaremos el segundo color de nuestra trilogía de base Este tono nos ayudará a ubicar los lugares que tienen mayor sombra Y como resultado nos dará la percepción de volumen en el rostro Cada que pongas un color te recomiendo pintar suavemente Este tono que pusiste antes puede ayudar a la mezcla Y recalco, no olvides extender el color con el difumino Como primer secreto anota lo siguiente El color blanco es el más importante en nuestra gama de colores Porque este es el que tiene que predominar ante todo lo demás El tercer tono de esta trilogía es el blanco Este debemos aplicar como un sellador Y para que se aplique como debe de ser Debemos aplicar los dos tonos de base que pusimos muy suavemente Por eso les menciono el 20% de presión en los dos tonos anteriores Vuelvo nuevamente con el segundo tono Para ayudarle al degradado Lo aplico sutilmente Ya que mientras más suave aplique los colores Más liso y limpio te quedará al final Muy bien, ahora apliquemos todo este mismo procedimiento Que les he enseñado al resto del rostro Y ahí no te olvides los pasos Aplicar, extender y sellar Ok, vamos a darle Para que este video no dure 20 horas Te explicaré el paso a paso de lo más importante Para que puedas replicarlo a lo demás con mucha facilidad Y lo repetitivo lo expondré pero más rápido Como en este caso Supongo ya lo notaste Cada capa de color no supera el 20% de presión Para que así el color blanco pueda aplicarse y dominar Como un tips te recomiendo que tomes el lápiz de color desde la parte de atrás de la cabeza Para pintar con más suavidad y control Y cuando quieras acentuar más el color Procura tomar el lápiz más cerca de la punta Como segundo secreto te voy a recomendar que anotes lo siguiente Nuestros lápices de colores debemos dividirlos en 3 grupos Y estos son Los colores base Que son los que hemos utilizado hasta ahorita Los colores extras Que son los colores que tú no ves a simple vista Pero que ahí están Y que le dan el secreto del realismo a tus retratos Y los colores de contraste Vamos a verlos en detalles ahora Aquí te presento los colores que usaremos hoy Los colores que ves a la izquierda Son los tonos base Muchos de nosotros los dibujantes Nos solemos quedar ahí Es decir los colores base nomás Y no solemos aplicar los colores del medio Que son los colores extras Que puede ser porque no los vemos O porque no los aplicamos adecuadamente Los ojos voy a hacer un paso a paso Pero voy a omitir ciertos detalles Recuerda que tú tienes un tutorial completo De ojos hiperalistas Aquí Por ende Sigue el paso a paso de ese video Para que puedas aplicar esos conceptos A estos ojos de este proyecto ¿Ok? Con los ojos Es importante dominar la línea gradual Es aquella que presionas fuerte el trazo Y al avanzar con el trazo Sueltas la presión Y difuminas dicha línea Este efecto se aplica mucho Para el cabello, cejas, pestañas, etc Pues ahora lo aplicaré Con la técnica de lápices de colores Siempre debemos empezar Con los tonos más claros involucrados ¿Por qué crees que es así? Me encantaría saberlo en los comentarios Los que acierten Les daré mis saludos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! Ahora empezaremos el proceso de contraste del iris Y alrededor Y cuando termines este video Ve y observa el tutorial de ojos hiperrealistas Para que puedas darle más detalles A los ojos de este proyecto Es importante Para las cejas Cabe recalcar que hay que tener algo muy en claro La piel debajo de la misma Debe estar bien pintada Fondeada y sellada Para poder aplicar el efecto de línea gradual Que nosotros hicimos con las pestañas ¿Ok? Al realizar la línea gradual Es esencial dejar espacio sin poner pelo Eso le da dinamismo a las cejas Por ahora solo le pondré el tono inicial Para más adelante aplicarle el pelo color negro También será un tema de video exclusivo De cejas hiperrealistas Pero más adelante Y recuerda Comenta mucho Y comparte este video Para que así podamos cumplir nuestra meta De One Me Fase número 2 Pigmentación de colores extras Para esta fase Nosotros debemos aprender a identificar Los colores extras Que no se ven a simple vista En un rostro Sé que es un poquito difícil Poder detectar los colores grises Violetas Verdes Y más aún Elegir el lápiz de color correcto Para poder pigmentarlo Por ende Yo te voy a ayudar paso a paso A poder identificarlo ¿Ok? Muy bien Ahora vamos a empezar Un proceso de opacado Para darle profundidad y realismo A la tonalidad de la piel Este tono gris Estará inmerso En todos los sectores de la piel Donde hay tonos medios oscuros Y sombras Como este tono es muy fuerte Debes aplicarlo con mucho cuidado Podrás notar Que está presente En todo el rostro Pero mejor vamos Poco a poco Aplicándolo Wow Y recuerda Si no tienes ninguna De las marcas Que expongo aquí Puedes comparar el color Del círculo de la izquierda Con tus tonos de lápiz Ya que intenté poner El código de color Más cercano a la realidad En la mayoría de casos Que agrego un tono muy fuerte Lo expando con el color blanco Si es que se le llama color ¿Para ti qué es? ¿Es color? ¿O ausencia de color? Abro debate aquí En la caja de comentarios Este tono rosado Trabaja como intermediario Entre el violeta Y el tono base De la piel Y recuerda Otra vez Expande el color Con tu difumino La capa de color blanco Encima Me da la sensación De mezcla total De los colores Por eso funciona Como un sellador Así conservas La tonalidad clara De la piel Y mezclas Mucho mejor El tono gris Lo aplicaré En muchas zonas medias Y junto con el rosado Me acercaré Más y más A los tonos reales De la piel Y procura aplicarlos Con variantes de tono Es decir Que en ciertas zonas Presiones más Y en otras menos Manchas irregulares Pequeñas Harán que se vea Más rico En tonalidades Como lo he dicho antes El tono verde Es uno de los más importantes Pero en este caso No usaremos Mucho de él Ahora Con este tono morado Intentaré acercarme Más al tono real Poco a poco Vamos acentuando Ahora buscaré Intensificar Los tonos café El color amarillo Hará que la piel Vuelva a recobrar vida Y más adelante Le pondré El tono naranja Ya que este proceso De opacado Hará que se vean Muy apagados Los tonos de la piel Ahora iremos Intensificando Las zonas medias Con este color Más oscuro Lo aplico A un 10% De presión Ya que es algo fuerte Y lo sello Con el blanco Este tono gris Es más oscuro Que el anterior Lo aplico A un 20% De presión Y este Y este me servirá Para intensificar Sombras Y opacar Pero Realzaré Los tonos Con el rosado Ya que este Retrato Contiene mucho Rosado Y rojo Estas debemos Manejarlas Una vez llegado Al 100% De presión Y esto se da Con la suma De la presión De nuestros lápices De colores Y el 100% De presión No es el límite Ya que a pesar De haber llegado Al 100% Podremos seguir Poniendo colores Extras Intenta crear Manchas Muy sutiles Con el tono Café oscuro Entre el 5 Y el 10% De presión Según sea necesario Cabe enfatizar Que no todas Las pecas Son del mismo color Por eso usaré Este tono Más claro De café Ahora intensificaré Los brillos Con la pluma De gel blanco Aquella herramienta Funciona Wey 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 Te cuento que ha sido Un éxito total Mis clases en vivo De dibujo hyperlista Con lápices de colores Y lápices de grafito Que comencé a dar Hace un mes atrás Y pues bien Tengo estudiantes De distintas partes Del mundo De México De España De Colombia De Brasil Incluso Y pues nada A diferencia del video Que estás viendo ahora Nosotros desarrollamos Un plan de ejercicios Evolutivos Que te ayuda A llegar al hiperrealismo Muy diferente A lo que nosotros Estamos haciendo aquí Ya que yo ahí Envío de ver Ese ejercicio Y los presiono muchísimo Para que puedan Ustedes subir de nivel Y en tiempo real Yo le pido A los estudiantes Que me envíen Sus ejercicios Para ver Cómo están desarrollando Y en qué pueden mejorar Luego Cada clase Queda grabada Para que tú puedas verla Otra vez En caso de que te perdiste Algún detalle Alguna cosa Que quieras Volver a revisar Para aplicar A los deberes Y ejercicios Que yo te dejo Mis clases son Los sábados O los domingos Y si quieres saber Más información Al respecto Escríbeme en el link Que te dejo aquí abajo Para que pueda Darte más detalles Tal y como te mereces Aquí te comparto El proceso Del rostro completo Aplicando los colores extras Cabe enfatizar Que los colores que uso Son los mismos Expuestos anteriormente Utilizando el mismo procedimiento Pintar Extender Y sellar No lo olvides Ahora le estoy dando Mayor volumen Lo cual me excedo Pero no hay problema Porque con el borrador moldeable Que parece plastilina Le quito el exceso de color Para abrir las luces Que me haya comido Un paso muy importante Es que una vez opacado Los colores Debemos avivarlos Con color naranja Rojo Y amarillo Entre la luz Y la sombra Para que haya Un tono intermedio Más vivo Y resalte El tono piel Generalmente Un 5 o 10% De presión Ya que estos Son muy intensos Esta es la fase Número 3 Extracción de color Y texturizado Esta es la fase Que puede hacerte Llegar al imperialismo Aquí nosotros Debemos ya utilizar El bisturí de arte El borrador Para poder hacer Retiro de color Y suavizarlo Con nuestro blender O difumino Así que Vamos trabajando Como etapa final De este ejercicio Debemos empezar A texturizar Para ello Pinta en forma De bolitas Diminutas Sin que se te quede Un espacio en blanco En el medio De aquella bolita De ser así La mancha Sería muy grande A este retrato Le aplicaré Poca textura Ya que Para el próximo video Será enfocado A la textura Y al hiperrealismo Conseguido con el mismo Ya que El secreto Del hiperrealismo Está en la textura Y del realismo Los colores Ahora Intensificaré Los brillos Con la pluma De gel blanco Aquella herramienta Funciona Haciendo fluir La tinta Por medio De la unificación De puntos Me gusta primero Hacerlo salir En mi dedo Para luego Ir sobre el papel Este tono café Me sirve Para texturizar En las zonas Con más luz Para así No sea tan marcada La textura Y pase un poco Desapercibida Ahora abriré Las luces Con el borrador Eléctrico Si no lo tienes Puedes hacerlo Con un bisturí De arte O afilando Un borrador Normal Con el cúter O estilete Luego de eso Debemos suavizar Un poco Los huecos Del retiro De color Con el tono Blanco Y difumino Realzo Los pequeños Brillos Con la pluma De gel Blanco Trato de tocar Sutilmente La punta Sobre la hoja Para generar Un punto Más pequeño De lo normal Y recuerda Haz que salga La tinta Primero sobre tu dedo Y ahí si Ve con la hoja Ahora contrasto Con el tono Negro Para realzar Lo que va Verdaderamente Negro Ahora crearé Pequeñas variantes Variantes de tono Con el color Rosado Para ir acercándome Más y más Al tono General En las zonas De luz Si logras ver Todo el cachete Tiene pecas Y manchas Más claras Y oscuras Por ende Debemos crear Más y más Variantes de tono Para darle Mayor dinamismo A la piel El bisturí De arte Es una de las herramientas Más importantes Para el realismo Debemos aplicar Muy suavemente La punta Sobre la hoja Ya que esta Puede dañarla Acá aplico El retiro De color Para exponer El tono De la hoja Y que me quede Ese efecto De pelitos Diminutos Color blanco Ya que están Iluminados Con el contraluz Del rostro Cabe aclarar Que uso Una cartulina Bristol Común De 200 gramos Con una textura Muy sutil Puedes usar Opalina También Y la cartulina Que uso Para trabajos Profesionales Es la Bristol Stratmore De 300 gramos ¿Cuál me recomiendas Probar tú? Me gustaría saber Tus mejores experiencias Con cartulinas Y lápices de colores Para aprender De ti también Los labios No detallaré Porque si no Este video Duraría muchísimo más Recuerda Compartir este video Con tus amigos Artistas Y en grupos de arte Y sobre todo Comenta este video Para que pronto Lleguemos a la meta De One Million Mira lo que depara Este canal Para el futuro Te encantará Bien Ahora si debemos De ir con el cabello Pero recuerda Tú tienes un tutorial Completo Paso a paso De cómo dibujar Cabello hiperrealista Aquí Por ende Sigue eso Presudimiento Y aplícalo A este proyecto Y bien amigos Eso ha sido El capítulo De hoy día Sobre cómo dibujar Piel hiperrealista Con lápices de colores Utilizando Tres fases De pintado Y el siguiente capítulo Será enfocado En cómo dibujar Piel oscura Hiperrealista Enfocado en la textura Y cuando termines Este proyecto Recuerda etiquetarme En Instagram Para poderlo visualizar ¿Ok? Ah Y casi lo olvido Solo si te gustó Regáleme un hermoso like Suscríbete Y dale click A la campanita Para que puedas ver El siguiente capítulo Bye Bye ¡Suscríbete al canal!